Hola que tal filósofos y filósofas de la ciencia, mi nombre es Martín Preble y bienvenidos a un nuevo video de introducción al pensamiento científico de la Cátedra Miguel. Copérnico murió en 1543 en el mismo momento en que se publicaba sobre la revolución de las esferas celestes. Mientras el libro se hallaba en pruebas de imprenta, su amigo Osiander, un pastor luterano a cargo de la edición, añadió un prólogo sin firma en el cual se aclara que el sistema copernicano no debe ser entendido literalmente sino como un conjunto de hipótesis sin pretensión de realidad. A los astrónomos, dice Osiander, les corresponde calcular el movimiento de los astros y no decidir acerca de la verdadera naturaleza del mundo tarea reservada solamente a la teología. Este prólogo tranquilizaba a quienes podían inquietarse ante la perspectiva de tener que salir al cruce de opiniones en abierta contradicción con la Biblia. Los astrónomos recibieron la novedad con interés exclusivamente profesional. Copérnico ofrecía nuevos procedimientos de cálculo de posiciones planetarias y se reconoció que su obra era el único tratado de astronomía de nivel comparable al Almagesto. Este periodo de aceptación y promoción de los estudios científicos por parte de la iglesia acabó abruptamente en el siglo XVI en que se produjeron los sismas luterano y calvinista, es decir, la reforma. La iglesia católica enfrentaba una importante crisis. Las ideas de Martín Lutero se propagaban rápidamente por el centro y el norte del continente europeo. La iglesia católica pasó a la ofensiva ante el desafío reformista en 1563 finalizado el concilio de Trento. Se inició entonces la contrarreforma destinada a proteger la ortodoxia católica y perseguir, por medio de la intensa actividad del santo oficio, a los disidentes. El contenido de los libros en circulación en los países católicos fue atentamente analizado y el índice de libros prohibidos se incrementó cada vez en mayor medida. Sin embargo, por razones que ya señalamos, el libro de Copérnico no produjo ninguna conmoción en el ámbito católico de la segunda mitad del siglo XVI. Para que ello ocurriese se necesitaban lectores atentos, capaces de comprender que Copérnico había trazado un proyecto y que el proyecto podía ser llevado adelante. Protegido por las complejidades técnicas de la astronomía y el tranquilizador prólogo de Osiander, sobre la revolución de las estrellas celestes parecía un artefacto inofensivo. En los primeros años del siglo XVII, Galileo y Kepler comprendieron que era, en realidad, una bomba y le hicieron estallar. Cuando la Inquisición quemó vivo en la hoguera Giordano Bruno por hereje, quedó claro que criticar a Aristóteles era criticar a las sagradas escrituras y que quien, de ahí en más, quisiera sostener las teorías alternativas debería pensárselo dos veces. ¿Por qué la teoría heliocéntrica fue tan escandalosa? Bueno, considerar que la Tierra era simplemente otro planeta que giraba alrededor del Sol constituía una amenaza para una imagen reconfortante de la humanidad como centro de la creación de Dios. No obstante, como dijo Pablo Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. El mismo año que la Inquisición quemó vivo en la hoguera Giordano Bruno, Nico Brahe invita a Kepler a trabajar en su observatorio. Muere un año después y deja a Kepler con todas las observaciones realizadas a lo largo de años y años de estudio. Recordemos que es el material más confiable y actualizado de su tiempo. Tras ocho años de minuciosos análisis, Kepler abandona la creencia de que la simplicidad del modelo planetario buscado podía hallarse en una composición de movimientos circulares y propuso su propia versión de sencillez, asignar a cada planeta una sola órbita, aunque esta no fuera una circunferencia. La llamada primera ley de Kepler enuncia su alternativa. Los planetas se mueven en órbitas de forma elíptica, estando el Sol en uno de sus focos. La segunda ley de Kepler pone en cuestión la velocidad constante de los planetas. En su lugar propone una regularidad distinta. Los planetas no van a velocidad constante, sino que barren áreas iguales del elipse en tiempos iguales. Esta ley es también conocida como ley de Arias. Si aplicamos esta ley a un cuerpo que recorre una trayectoria circular, la ley de Arias implica que el cuerpo va a una velocidad constante. Sin embargo, aplicada a elipses, la idea implica que los planetas tienen velocidades irregulares. Cuando están más cerca del Sol, su velocidad es mucho más rápida y cuando están lejos su velocidad es menor. Con estas dos leyes, Kepler pudo predecir y sintetizar los movimientos celestes, planetarios, estelares y solares, prescindiendo incluso de los epiciclos menores y dando a la teoría heliocéntrica una gran victoria. Ahora veamos a Galileo Galilei que se ocupó de ir desbancando los distintos problemas que se fueron presentando a la teoría heliocéntrica. La física de Aristóteles explicaba la caída de una piedra, argumentando que todas las cosas tienen su lugar natural y que el de la piedra era el centro del universo, por lo que al soltarla se mueve en dirección a ese punto. Ahora bien, en el modelo de Copérnico, ¿por qué las piedras caerían hacia el centro de la Tierra si ésta ya no es el centro del universo? O peor aún, si la Tierra se mueve según la teoría heliocéntrica, ¿cómo es que una piedra que se suelta desde lo alto de una torre cae al pie de ella y no desplazada? Si la torre se mueve junto con la Tierra mientras la piedra cae, entonces la piedra debería caer a cierta distancia hacia atrás de la base de la torre. En diálogos acerca de los dos sistemas máximos del mundo, Galileo Galilei da solución al argumento de la torre proponiendo la noción de inercia de los movimientos. Tomando un ejemplo de Giordano Bruno, planteó que la situación de la Tierra en movimiento era análoga a la de un barco en el cual desde lo alto de su mástil un marinero deja caer una piedra. El marinero observa que la piedra describe una trayectoria lineal descendente que termina al pie del mástil. Sin embargo, un observador ubicado en la orilla y que ve pasar el barco registra la trayectoria de la piedra como trazando un arco. Descripción que no coincide con lo percibido por el marinero ya que él mismo se estaba moviendo junto con el barco. Galileo propuso que se pueda entender el movimiento desde la piedra como la composición de dos movimientos, uno vertical, de caída libre hacia el centro de la Tierra, y otro horizontal en el sentido en que se mueve el barco. Este segundo movimiento no cesa a pesar de haber dejado la mano del marinero. Por lo tanto, la Tierra persiste en el movimiento que traía previamente. Es como cuando uno va en un colectivo y frena de golpe y uno sale disparado para adelante. Uno intuitivamente piensa que la frenada fue lo que nos hizo caer, pero en realidad estábamos viajando a la misma velocidad a la que iba el colectivo, seguimos de largo y nos sacaron el asiento. En esto consistió la idea revolucionaria de la ley de inercia, según la cual el movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, con velocidad constante, es un estado equivalente al reposo que no requiere la acción de ninguna fuerza para continuar indefinidamente. Si estas ideas eran correctas, podemos pensar que todos los seres vivos estamos de viaje en la Tierra como si se tratara de un navío. Esto desde luego no probaba que la Tierra se moviera, pero sí impedía descartar la idea por absurda. En el verano de 1609, hallándose en Venecia, Galileo supo que en Holanda se había construido un curioso artefacto que en ese momento llamaron lente espía que permitía ver con hasta dos horas de antelación los barcos que estaban llegando al puerto. Impactado con esta información decidió en 1608 construir uno de estos artefactos mejorándolo a través del pulido de la lente y decidió enfocarlo al cielo. El telescopio modificó sustancialmente su vida. Aquel artefacto era rudimentario al lado de los telescopios actuales, pero respecto a las observaciones anteriores creaban una realidad completamente nueva. Cada observación parecía, a su entender, entrar en conflicto con la cosmología aristotélica. En los primeros días de 1610, Galileo observó que Júpiter tenía cuatro pequeñas estrellas que giraban a su alrededor, los satélites. Esto significaba que aunque no pudiera explicar por qué la luna no abandona a la Tierra si ésta se mueve, clásica objeción a la teoría heliocéntrica, si las lunas de Júpiter podían acompañar su movimiento y no quedaban atrás, lo mismo valdría para nosotros en la Tierra y los pájaros y nubes en el aire. Después de haber contemplado cuidadosamente con el telescopio, Galileo también pudo constatar que en la superficie de la luna había montañas y valles muy semejantes a los de la Tierra. Estas observaciones entonces constituían una anomalía para el geocentrismo, porque representaba una amenaza a la noción aristotélica de que todos los cuerpos celestes eran esferas perfectas y de que había una diferencia cualitativa entre la Tierra y las entidades del mundo supralunar. De ser ciertas estas observaciones, se demostraría que la Luna es parecida a la Tierra y que por lo tanto la Tierra podría llegar a moverse como lo hace la Luna. A partir de 1611, Galileo inició su defensa pública del copernicanismo entendido, como lo había hecho Copérnico y lo hacía Kepler, como una propuesta de realidad física y no como un mero instrumento de cálculo. La respuesta de la iglesia no se iba a hacer esperar. Su adhesión le valió una seria admonición de la jerarquía eclesiástica, como consecuencia de la cual fue prohibido el libro de Copérnico y se prohibió a Galileo la defensa de las ideas heliocéntricas. Se inició así un doloroso episodio histórico que culminó con su proceso y condena en 1633. Galileo fue enjuiciado por la iglesia y se salvó de la hoguera como Jordano Bruno por haberse retractado a lo último. Logró reducir su condena a un arresto domiciliario en su casa que duraría hasta su muerte, tiempo en el cual se ocupó de escribir su último libro Discurso sobre dos nuevas ciencias. La revolución científica de los siglos XVI y XVII culmina en la mecánica de Newton, quien pensaba que la gran equivocación de los copernicanos fue haber mantenido las hipótesias auxiliares de la teoría geocéntrica con un sistema completamente nuevo. El cuerpo del conocimiento científico se estaba fracturando. Seguíamos usando la física geocéntrica, pero comenzábamos a usar la astronomía heliocéntrica. La acumulación de evidencias en favor del heliocentrismo a mediados del siglo XVII por obra de Kepler y Galileo era imponente pero dispersa, como un gigantesco rompecabezas cuyas partes no encajaban bien entre sí. Por una parte, Kepler había trazado el diseño del sistema solar con sus órbitas elípticas. Por otra parte, Galileo había descubierto la ley de caída de los cuerpos y había propuesto la inercia. Pero las leyes de Kepler que regían los cielos no parecían relacionarse con las leyes de Galileo para la caída, la flotación, el péndulo y las trayectorias de los proyectiles que se aplicaban en la Tierra. La mecánica de Newton mostró que todas ellas se podían deducir a partir de los principios de la teoría, con lo cual ésta logró explicarlas unificando por vía deductiva lo que de otra manera hubiese quedado disperso. El primer paso que realizó Newton fue reunir una mitad de Kepler con una mitad de Galileo y descartar las otras dos mitades superfluas. Identificó la órbita kepleriana de la Luna con la órbita galileana de un proyectil que estaba cayendo constantemente hacia el suelo pero que era incapaz de alcanzarlo debido a su rápido movimiento hacia adelante. Si se dispara un proyectil desde la cima de una montaña, la atracción de la Tierra lo desviará de su camino en línea recta y caerá al suelo, pero si la velocidad inicial rebasa cierto valor crítico, el proyectil describirá un círculo o una elipse y regresará a la montaña desde la que se la lanzó. Más aún, de acuerdo con la segunda ley de Kepler, su velocidad cuando regrese a la montaña no será menor que la que tenía al principio y conservando la misma velocidad describirá la misma curva una y otra vez a causa de la misma ley y continuará girando en el cielo del mismo modo que lo hacen los planetas en sus órbitas. En este caso, diríamos que el proyectil se ha transformado en un satélite de la Tierra. Newton concluyó que existía una fuerza de atracción entre el Sol y los planetas tanto más intensa cuanto más cerca se encontraban estos de aquel. De no existir tal atracción, los planetas se desplazarían indefinidamente en línea recta cuando lo que ocurre es que giran en órbitas elípticas con velocidades irregulares alrededor del Sol. Así, se podría hablar de la interacción de dos fuerzas, la fuerza de la gravedad que empuja al planeta hacia el Sol y la fuerza centrípeta que la contrarresta. La forma usual de demostrar esta idea es hacer girar una piedra en el extremo de una soga. La fuerza que mantiene tensa la soga es la fuerza centrípeta de la piedra. La cohesión de la soga que retiene sujeta a la piedra en su órbita representa la atracción gravitatoria. Por otra parte, en el universo newtoniano no hay lugar en el que no incidan fuerzas. Newton indica que los cuerpos celestes se atraen mutuamente y hasta determinó que la fuerza de atracción con que los cuerpos se atraen entre sí es proporcional a la masa de cada uno de ellos y varía inversamente al cuadrado de la distancia entre ellos. Esta breve definición explica cualquier movimiento que se pueda dar en el universo. La ley de gravitación se aplica por igual a la mecánica terrestre y a la celeste. Es verdaderamente universal. La misma fuerza que obliga a los planetas a describir elipses en torno al sol es la que hace caer las manzanas en la tierra. Así, Newton logró disolver la antigua separación entre física supralunar y sublunar y unificar las leyes de la tierra y el cielo. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo.